Hola a todos gente, ¿qué tal? Aquí de hoy es un video de hoy, un nuevo video. Estamos en Black Ops 3, miren la partida que me han metido y ya ha empezado. Perdiendo por más del doble, venga, no pasa nada. Y bueno, yo os quería hablar. Espera, a ver, porque a ver si puedo, mientras hablo aquí. Mientras os explico esto, mi cerebro no procesa bien. Vale, os quería explicar el cómo conseguir rápidamente... ¿Qué coño? Vale, ¿cómo conseguirse rápidamente el arma asegurada y los otros 10 suministros que dan 3, no? Saben que hay uno que se consigue en las 25 partidas ganadas. Y nada, lo único que tienes que hacer... Un momento, lo único que tienes... No me jodas. Lo único que tienes que hacer es jugar contra todo en modo extremo. Y verán que... A ver, en modo extremo para que sea más rápido, quiero decir, ¿sabes? Porque si juegan contra todos, también lo servirá y yo ganaré bastante rápido, más que en duelo por equipo y todo. Pero si juegan en duelo por equipo por extremo, y aparte de que si quedas primero, segundo, tercero, cuenta como que ha salido ganador, pero cuenta como victoria. Y que en extremo termina la partida mucho antes, al ser... no tener cámara de muerte y todo eso, ¿sabes? Por lo demás, es muy similar todo también a derrota por equipo para el que le guste y tal. Así que... Así que nada, le da un trape al lector. Así que bueno, ese es el truco en realidad. No es un truco, es una forma de no seguirlo más rápido, por decirlo así. Nada, espero que después no me diga... Nada, tú pusiste que era un truco, tú, 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 tú. Coño, te estoy explicando cómo hacerlo más fácil. Yo simplemente no lo hago porque es que a mí me saque de duelo por equipo y vamos. A ver, y aparte que nunca me encuentro partida en contra todo, lo he intentado ya varias veces, pero... Por lo que se ve, muy yungo. Y bueno, es muy fácil en realidad, que da primero, segundo, tercero, vamos a ver. Pero a mí no me gusta partida en sí. Si no, ya hubiese subido algún gameplay en contra todos los extremos o en contra todos normal para que ven ahí en plan camino a la alarma asegurada. Yo piense qué nombre le pondría. Venga ya, que está esa ahí me mata a mí, tío. Te estás flipando, ¿no? Vale, acabo de entrar la partida y ahora mismo adelanto al que más primero de mi equipo, ¿sabes? No sé si esto es una coña o qué, ¿sabes? Vale, 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 déjame pasar. Vale, me dieron la vuelta ahí, un poquito apurazado. Joder, tío, no me digas eso. Camperos en todos lados, tío, ¿por qué? Toma esto, campero, mierda. Beguoda, haber muerto, venga, merece la pena. Claro, bien. Estaba ahí, tío. Yo tan tranquilito caminando y me mata el sonido mal. Vale, hay un tío arriba Eso es, eso es Vamos arriba Vale, está por ahí el carnazo Vale, se lo han cargado Vamos, 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 seguimos, continuamos Tira de mi camino, por favor A ver, tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí Vamos, 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 rodeamos En serio me la hizo, eh Muy buena, tío Últimamente no se me da nada bien jugar al blanco, eh Me matan más de los que mato yo Joder, llevo unas partiditas que huir de Va mi equipo Uff, vale, vamos uno para allá Vamos uno para allá Muerto No puedes huir de mí Muerto Aquí, aquí, aquí En las quinitas de un momento En las quinitas de un momento Creo que vienen de ahí, ¿eh? Uno menos Cuidado, compañero No te equivocas Que soy yo Así me va a pegar un tiro Vale, vale Ahí ya me estaba disparando eso Me estremecí Wow, venga, venga Vale, me llevan par de baja Hay uno por ahí, ¿eh? Hay que tener cuidado con el que está por ahí Vale, se larga, se larga Sí, pues cómetela eso Por payaso Venga, uno menos Eso pasa por campero mierda, tío ¿Ese tío está fijo metiéndose ahí o qué? Vale, vale Lo deje tocado ¿Dónde iba? El cabrón Tira uno justo delante Y lo lleve por mí, ¿eh? Joder, me asusta Cuidado, cuidado Perdimos Mira, quedé primero del equipo En serio, tío Mira, todo 0, no sé cuánto Pero, ¿por qué pasa esto en blagón? Es que no se van a nivelar los equipos O es que se iban yendo Y al que iba el miedo Lo iba metiendo ahí Al bolillazo Venga Se cargaron ajustitos Que estaba delante de mí El pobrecillo ahí Le metieron la bala Nada, gente Hasta aquí El mini truco Por llamarlo así Sí, sí Y bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado Reventad el botón de like Suscribíos para más Y nada Si tenéis algún colega Pasárselo por ahí también Para seguir creciendo Chao 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 Gracias.